La noche empezó con una cómoda decisión para el novato TJ Brown sobre Charles Rosa después de superarlo ampliamente en cuanto al ritmo de la pelea y resistencia. Después, Brian Kelleher mostró un gran juego de suelo para controlar a Kevin Krum y derrotarlo claramente por decisión unánime. Entonces, tuvimos una muy cómoda victoria de Kurt McGee que mostró un cardio muy superior al de su rival Ramiz Brahimai y se llevó una decisión unánime. Desafortunadamente, las decisiones continuaron cuando Jamie Pickett enfrentó al novato Joseph Holmes y logró superarlo 2-1 en rounds al llegar con mucha más energía al tercer asalto. Para abrir la cartelera estelar, vimos un debutante brasileño, Joe Anderson Brito que se terminó el gas por completo en el primer asalto y quedó sin energía para apenas sobrevivir los siguientes rounds contra Bill Algeo, que se llevó la decisión unánime. Entonces, llegó la primera finalización del 2020 con un espectacular gancho al cuerpo del ruso Biaselash Borchek que dobló a Dakota Bush y lo dejó incapacitado al instante para dar una espectacular victoria y extender su racha ganadora. Después, Kaitlyn Chukagian se mostró mucho más activa que su rival Jennifer Maya y se llevó una cómoda decisión unánime basada en su volumen de golpes. Después, tuvimos una activa pelea que se disputó mayormente en el suelo en la que Brandon Roybal derrotó a Rogerio Botorín por decisión dividida y así cortó una importante racha de derrotas. Entonces, vimos a Jake Collier inesperadamente dominar a Chase Sherman por completo y acabarlo por su misión en el primer round. Sherman cometió un error al tirar una patada y ser derribado y de ahí en adelante tardó poco en ser aplastado y sometido por Mataleón para ligar su tercera derrota consecutiva en la UFC. El evento estelar trajo una espectacular actuación de Calvin Cater que venía de recibir una paliza a manos de Max Holloway hace un año, pero en esta ocasión fue Cater el veterano que recibió a Chigachikaze con una paliza como bienvenida al top de la división de peso cluma. La pelea empezó con Chigachikaze viéndose fuerte y peligroso, pero resbaló al tirar una patada y en el primer asalto terminó con Cater controlando en el suelo. En el segundo, Jigach se vio bien al principio, pero era evidente que su preparación física no era comparable con la de Cater. Calvin lo abrumó con su presión y permanentemente avanzaba contra un rival que parecía necesitar tiempo y espacio para respirar y organizar sus ataques. De a partir del tercer asalto, la diferencia de energía era demasiado grande. Cater se veía sólido y Chigachikaze respiraba por la boca y parecía apenas resistir el ritmo de la pelea. Los tres últimos asaltos fueron evidentemente para Cater y el nativo de Georgia apenas logró sobrevivir hasta el final para ser contundentemente derrotado 5-0 en asaltos e incluso con un juez dándole un 10-8 en un round para Calvin. Llega así, pierde su racha invicta de 7 victorias seguidas en la UFC y se aleja de una oportunidad por el título, mientras que esta pelea confirma que Alexander Volkanovski y Max Holloway parecen estar bastante por encima del resto de la división, aunque en un par de meses Chang Soon-jung, el zombi coreano, tendrá una oportunidad de robar el cinturón y posiblemente convertir la división en una mucho más disputada. ¿Quién creen que sostenga el cinturón de peso pluma al final del 2022? Pueden dejarlo en los comentarios. Les agradecemos que se suscriban para mantenerse al día con todo el mundo del MMA. Gracias, que tengan un buen día y que Dios los bendiga.